Y somos el grupo Milenium Y en pocos minutos estaremos en ¡Qué gusto! Milenium No, no, no No puedo creerlo No puedo comprender Que en la iglesia de Dios Que en el altar mayor Cometí una traición Esa infame mujer Que un día me juró Quererme solo en mí Le dio entre el corazón Y que en grata que es mujer Por eso yo te digo Otra vez Y que suelen los cueros Milenium Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás, te quiero Hasta de su nombre, todo es en mí Pequeño capullito de adherir Cuida mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices, te quiero Los ojos hoy me nublan al saber Ay, que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que es una pena Si no pasas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de estarcha Que brotan al saber que ya se marchan Ay, que brotan al saber que ya se marchan Ay, que brotan al saber que ya se marchan